Tengo la cámara apuntando al teclado. Quiero ver mis manos. No sé si se va a ver. Y a ver si aguanta. Ya se quedó. Se quedó pidada la cámara. La cámara está jodida. Para que veas cuánto retraso tiene el juego. Mira, a tomar por el culo. No. Estos dos saben jugar, eh. Merda. Bueno, ¿cómo? Merda. No, tengo ping otra vez. Me cago en satanás. No. Merda. No. Pero por qué no le dan Que cojones, tío Merda Me quedo aquí A ver, sal de ahí Déjame a mí un poco Déjame a mí un poco Que te estás buscando Con él Que justo las manos No sé si me estarán viendo Buenísima esa Mierda Está consiguiendo que nos demos No sé si me verán las manos Que no baja más Venga, vamos a jugar otra más así Para que me veas la mano Bueno, ya ves el movimiento de la mano Lo pongo que se vea Sí, sí que se ve Justillo, eh Ven, hostia Llevamos seis victorias hoy Tenía que verse así Que lo importante es esto Esto no importa tanto ¡Vamos! ¡Oh, que clipping bien! ¡Siapu! ¡D world! ¡Siapu! ¡Push! yo tenía que tener una cámara justo encima del tengo que ver si en algún momento puedo sacar una cámara ahí encima ufff merda cuidao ahí hubo un doble combazo que... ah que mal ah por pensar que es reventar la mina no revento oh no 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 merda pesaditos tirando cosas coño no 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 ¡Estás ofuscado con ellos eh! ¡Dios mío! ¡Estás ofuscadísimo! ¡Guay! ¡Yo quiero ver mis manos chaval! ¡Eso tiene que ser una gozada! Bien, por fin subimos a esa placa, algo decente coño ¡Dios mío! Pues todo sube ¿no? Venga, que en la siguiente ya vuelvo a quitar la cámara Esta mano no se ve Pero la del teclado, que es la que importa ¿Qué es la que importa, señores? Tiene que apuntar más abajo, tío Así Sí, alguien en América Esto... no, es que hay gente de América seguro O fuera de Europa, mínimo ¡Fuera! ¡Ah! ¡Coño! ¡Mierda! Y se le murió ¡Fuera! ¡Frrm, sí! ¡Hostia! ¡No! ¡Faxit! 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 Ya, pues estás súper acelerado, eh. ¡Ouch! Me mata la tonta. ¡Maldito ping, tío! ¡Escabu! ¡Puta madre, Nacho! ¡Ya estoy en drop! ¡Cómo no! Nos fue una partida mínimamente bien y acabo en drop. ¡Esto es cojonudo! ¡Esto es cojonudo! ¡Esto es cojonudo! Yo estoy en verde, eh. Por suerte. ¡Para qué! ¡A tomar por culo ya! ¡Gana esto, tío! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ya se vio! Ya puse la cámara y ya se vio lo como juego. ¡Gana esto, tío! ¡Gana esto, tío! ¡Gana esto, tío!